Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Nos encontramos exactamente a media semana y me da tanto gusto saber que muchos más jóvenes se reúnen aquí diariamente. En la actualidad somos más de 16 mil jóvenes en este grupo tan maravilloso. Que el Señor puede estar con ustedes en esta mañana al estudiar su palabra. Hoy 14 de mayo la matutina nos trae la historia de Abner. El versículo de memoria lo encontramos en 1 Samuel 17, 55 y dice Anteriormente Saúl, al ver a David enfrentarse con el filisteo, le había preguntado a Abner, general de su ejército. Abner, ¿quién es el padre de ese muchacho? Le aseguro su majestad, que no lo sé. Cuando termina el relato de la victoria de David sobre Goliat, la Biblia presenta ese diálogo entre Saúl y Abner. Este personaje recorrerá algunos pocos capítulos del primer libro de Samuel y coronará contra la voluntad de Dios a un hijo de Saúl, Isboset, como rey de las tribus del norte. Este militar mata en la retirada de una batalla perdida a Asael, hermano de Joab, el capitán del ejército de David. Luego, Abner deja de lado toda su fidelidad y sus principios para cruzarse al bando de David y prometer que hará todo lo posible para unificar el territorio de Israel. La historia de este hombre que termina siendo asesinado por Joab, más por vergüenza personal que por otra cosa, nos muestra al ser humano del siglo XXI que se mueve por la vida con principios caducos. Abner era religioso. Parte de lo que obtenía por sus victorias bélicas los dedicaba para formar un fondo para el mantenimiento de la casa de Dios. Abner era traidor. Por una acusación que todo indica que tenía base verdadera, abandona al rey que representaba a su propia familia para ayudar al mayor enemigo de aquel rey. Hasta podríamos disculparlo porque estaba pasando al lado correcto. Religioso y traidor. Religioso y mentiroso. Religioso y ladrón. Así, es difícil que las personas que nos observan crean en lo que predicamos. Religioso y adúltero. Religioso y blasfemo. Religioso e inmoral. No hay nada peor que el testimonio de la iglesia que un cristiano vulgar. Es peor incluso que un incrédulo mundano. De este último no se puede esperar nada positivo para el crecimiento del reino de Dios en la tierra. Pero del cristiano todos esperan mucho. Por eso la decisión es inmensa cuando no vive de acuerdo con su llamado. Abner nos debería ayudar a entender que los principios son eternos y que como tales, no podemos renunciar a ellos. Pero más allá de esto, esta historia nos debería ayudar a entender que Dios espera que seamos cristianos coherentes, que hablamos y actuamos en la misma sintonía. Que Dios nos ayude, queridos jóvenes, a cada día hacer su voluntad. Que podamos siempre andar de acuerdo a lo que predicamos y a lo que creemos. Que puedas tener un hermoso día, querido amigo. Y nos vemos mañana. Devoción matutina para jóvenes con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com Te esperamos